nos parecía una guasa absoluta decir que por ejemplo Diana Jaco me sería candidata a la vicepresidencia jajaja jejeje pero sorpresa parece que por ahí mismo va la cosa y su prioridad en esas condiciones era que sea su compañera de fórmula sea una mujer serrana no importaba mucho quien porque como no iba a ganar no importaba nada o sea era solo una fotito que iba al lado de su papeleta y punto y chao se acababan las elecciones es porque Diana Jaco me es en el fondo una correísta de corazón que podría trabajar para Correa como podría trabajar para Novoa o como podría trabajar para Nebot haciendo el papel de correísta esto es politizados una tertulia de diario expreso sobre actualidad y política yo soy Martín Payares yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora ayer los politizados nos quedamos en una especulación sobre quién formará binomio con Daniel Novoa el presidente que quiere ser reelecto así fue lo único que sabemos en este punto es que ahora Daniel Novoa va a tener que escoger con mucho cuidado muchísimo mayor cuidado que cuando lo hizo con Verónica Abbas porque porque resulta que la actual vicepresidenta fruto de su escogitamiento terminó siendo un dolor de cabeza brutal y no sólo para él sino para todos Roberto nosotros incluidos incluidos nosotros dos qué dolor de cabeza es esta señora sí pues sí ayer ayer terminamos nuestro episodio embarajando nombres sobre quién podría ser la candidata porque tiene que escoger una mujer que normalmente será serrana no es cierto quién podría ser la candidata que acompañe a Daniel Novoa en esta reelección y decíamos barajábamos nombres y hablábamos de Diana Jacome y de Sade Fritsch pero claro o sea lo hacíamos en absoluta en absoluta guasa no o sea nos parecía una guasa absoluta decir que por ejemplo Diana Jacome sería candidata a la vicepresidencia jajaja jejeje pero sorpresa parece que por ahí mismo va la cosa o sea ahora nos cuentan nos cuentan nuestras fuentes bien informadas que Diana Jacome es el perfil ideal para lo que Daniel Novoa está buscando ya sabemos que Daniel Novoa así como muy exigente supongo que en marcas de whisky lo será pero pero en nombres para vicepresidenta no es no 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 lo es pero bueno Diana Jacome es el perfil ideal para lo que Daniel Novoa está buscando si bien no se ha decidido oficialmente porque es temprano faltan faltan meses eso es básicamente lo que está buscando una Diana Jacome es lo que está buscando se ajusta a la perfección a lo que necesita y eso ¿por qué Martín? explícanos porque es que mira Roberto no podemos olvidar porque es inolvidable lo que pasó con la elección anterior de la compañía de fórmula eso ese hecho yo creo que va a marcar completamente los criterios con los que el actual presidente va a escoger a su nueva compañera de fórmula porque hay que hacerse la pregunta para entender esto hay que hacerse la pregunta Roberto ¿quién era Novoa hace menos de un año cuando decidió ser candidato a la presidencia? el hijo de Alvarito eso era sí el hijo de Alvarito bueno eso era desde chiquito era el hijo de Alvarito pero bueno pero básicamente era eso era eso cuando decidió ser candidato yo me acuerdo que yo no lo podía o sea muchos no lo podíamos creer y decíamos bueno ahí se pone para estar para el para el currículum pero a ver Novoa era para entonces un político bien de medio pelo o sea no nos dejamos como sigue siendo no tiene misterio como sigue siendo sí sí bien de medio pelo asambleísta por Santa Elena de un perfil muy bajo y que se si se hizo conocer por algo fue por un viaje por su viaje a Moscú para vender banano y en el que se llevó a unas cuantas correístas un viaje que fue inoportuno y que además fue fue ilegal iba en contra de todo ilegal por todo lado sí un viaje este a Moscú en el que daba en el que quedaba muy claro que siempre su gestión política estaría marcada por esto del problema del conflicto de interés o sea ahí quedó clarito que él los intereses entre lo público y lo privado le iba a valer un rábano bueno pero en general en general Roberto era un asambleísta que no generaba ni noticias ni opinión a no ser por ese bendito bendito viaje sí no sí y bueno también fue también Martín hay que decir fue el gestor del proyecto de la ley de economía violeta que posiblemente sea la ley peor redactada de la historia de la humanidad o sea yo creo que desde el código de Hammurabi hasta el presente no ha habido babosada mayor en la historia de la legislación humana o sea ese proyecto de ley de economía violeta que se aprobó y ahí está rigiendo disque nuestros destinos es o sea hay que leerlo yo invito a todo el mundo a que lea que empiecen por el artículo uno y que me digan si entienden un carajo bueno en ese entonces parecía que Daniel Novoa no tenía la más mínima posibilidad de ganar ni él pensaba remotamente que podría llegar a ser presidente a esas alturas no tal vez después sí pero a esas alturas no en realidad yo creo que era una candidatura pensada en el futuro era como comenzar una carrera política que que involucraba o implicaba dos o tres candidaturas más hasta hacerse conocer quizás quizás lo hizo pensando en su papá que llegó a ser creo que cinco veces pero la idea la idea básicamente era presentarse para arrancar no cierto ir presentándose para ir haciéndose conocer en ese momento Roberto tú te acordarás Daniel Novoa tenía en las encuestas un cuatro por ciento de de aceptación y y su prioridad en esas condiciones era que sea su compañía de 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 fórmula sea una mujer serrana no importaba mucho quién porque como no iba a ganar no importaba nada o sea era sólo una fotito que iba al lado de su papeleta y punto y chao se acababan las elecciones y ya sí en efecto necesitaba una mujer serrana parece que por alguna razón dijo eligió que sea una mujer cuencana dicen las malas lenguas que se sentó y le preguntó al dios google y empezó a googlear a ver a quién me conviene quizá quizá puso en el google puso una búsqueda candidatas a la alcaldía de cuenca y le apareció estita me acaban de confirmar Roberto que fue así que fue por dios google y se enfrentó frente al dios google y se empezó a buscar qué candidatas había habido en la alcaldía de cuenca ves ves es que es es como obvio no por el resultado es obvio apareció estita y lo que que quedó al último no cuando fue candidata a la alcaldía de cuenca lo que sí está claro es que no se conocían él y ella ni en pelea de perros cosa que paradójicamente habla bien de los dos también hay otra versión según la cual hay este movimiento pueblo igualdad y democracia del primo de Lenín Moreno esta familia en la que cada primo tiene un partido político guardado en un cajón el movimiento PID PID sí el movimiento PID de Arturo Moreno primo de Lenín que se alió con ADN y lo que dicen también las malas lenguas es que es que el PID le impuso a ADN el nombre de Verónica Abad pero yo la verdad es que no creo en esa versión porque yo no creo que Daniel Novoa es de los que se dejan imponer nada que va es el hijo de Alvarito se va a dejar imponer nada o sea nos hemos pasado rastreando este es el tema nos hemos pasado rastreando cuál fue la historia real cómo es que Daniel Novoa dio con Verónica Abad y le propuso ser candidata a la vicepresidencia cómo cómo ocurrió este desaguisado porque es un desaguisado o sea esto le tiene al país en pindingas y y la verdad es que es que no no lo sabemos nadie sabe los que lo saben no lo quieren contar y la verdad es que debemos hacer un mea culpa como periodistas Martín este es un un gran vacío del periodismo ecuatoriano es que no hemos podido contar esta historia porque ya lo digo nadie lo sabe y quien lo sabe no lo quiere contar ha sido imposible reconstruir a nosotros digamos espero que haya alguien más acucioso que nosotros fácilmente habrá alguien más acucioso que nosotros y que pueda contar esta historia como diantres Daniel Novoa dio con Verónica Abad lo que sí sabemos es que es que es que a Novoa lo único que le importaba era que sea una mujer cuencana una serrana en la papeleta la verdad no tenía sentido saber ni la calidad intelectual de la escogida ni si ni si ideológicamente ideológicamente correspondía a la a algo similar a a a Daniel Novoa debe haberle gustado que sea una libertaria de derechas seguramente solo cuando pasó a la segunda vuelta y Novoa decidió presentarse como alguien de centro izquierda empezó a hacerla incómoda ¿no es cierto? pero la verdad es que esa historia está oculta tanto como la historia de la ruptura porque se pelearon no se sabe y eso es la verdad es que eso es algo que no está bien esa es una explicación que Daniel Novoa le debe y Verónica Abad le deben al país ¿por qué? ¿por qué están peleados? ¿por qué nos tienen en esta en este drama? bueno esa esa ligereza para escoger a su vicepresidenta cuando escogió Abad ya Novoa no puede darse el lujo de repetir así es ahora claro ahora la cosa va en serio porque ya vio ya vio y hemos visto nosotros también que poner a cualquiera le puede salir muy caro o sea carísimo porque ahorita está jodido con el tema si esa vez participó sin pensar en ganar ahora la cosa es distinta ahora no se no puede permitirse pensar en perder así es entonces resumiendo un poquito esto ya no ya no va a escoger una candidata a la vicepresidenta sino a una vicepresidenta y punto tal cual pero ahí es ahí es donde me surge una duda Martín porque es cierto lo que dices este rato Novoa que lo único que puede pensar es en que va a ser reelecto no está escogiendo una candidata sino una vicepresidenta y a mí me surge esta duda si está buscando a una vicepresidenta y no una simple candidata no es que se le ocurre pensar en Diana Jacome Diana Jacome porque Diana Jacome no es lo que se diga una persona de muchas luces o sea de hecho es una persona que no se percata cuando las luces están apagadas te hago esta pregunta porque escoger a un vicepresidente no es escoger un segundón o sea un vicepresidente hay esta idea un poco dañina no es absoluta absolutamente absolutamente distorsionada de lo que es un vicepresidente y se cree que el vicepresidente escoger o sea escoger un vicepresidente es un segundón y la verdad es que un vicepresidente no es un segundón el primer requisito que debe tener un presidente un vicepresidente o una vicepresidenta es que sea presidenciable o presidenciable y conociendo a Novoa es muy posible no es muy posible es absolutamente seguro que de aquí en cuatro años se esté lanzando o sea si es que gana esta elección esta reelección después de cuatro años se esté lanzando a otra ¿no es cierto? porque este periodo no cuenta es verdad que un presidente solo puede reelegirse una vez pero esto está claramente establecido en una sentencia de la Corte Constitucional este periodo este periodo que él completó este año y medio que completó del periodo de Guillermo Lazo no cuenta entonces este va a ser si él gana esta elección va a ser su primer periodo y tiene pleno derecho de lanzarse a una reelección de aquí en cuatro años que es básicamente lo que va a hacer si es que gana entonces cuando estamos hablando de una vicepresidenta para este nuevo periodo de Novoa estamos pensando en lo que ahora está pensando Novoa es a quien dejo encargada la presidencia bueno en cuatro años necesita tener ese problema resuelto ¿a quien deja encargada la presidencia? pues a Diana Jacome Dios mío bueno vamos a seguir vamos a seguir analizando este tema sobre el perfil perfecto de la de la próxima compañera de fórmula de Novoa pero vamos primero a una pausa Roberto y luego dale ya es hora de abrir los ojos con Expreso plan full 59 centavos por día suscríbete en suscripción punto Expreso punto S bueno si Roberto como decíamos ¿no? a Daniel Novoa le va a tocar pensar ya lo dijiste tú ¿no? ahora le toca pensar a quien puede encargar la presidencia pero ya en la próxima ¿no? no solamente ya no en esta sino en la próxima porque en esta tiene el problemón de Verónica Abad pero como él va a querer reelegirse una vez más como tú señalabas va a tener que pensar a quien va a encargar la presidencia y supongo Martín que no solo va a encargar la presidencia cuando se lance la reelección sino que a media o periodo porque yo viendo a Daniel Novoa no creo que se aguante los cuatro años seguidos sin tomarse 15 días para chupar Europa o algo así ¿no es cierto? o sea seamos realistas entonces yo supongo que esta criatura va a necesitar también unos 15 días así para y sí y que en ese tiempo en que él no está no pase mayor cosa ¿no? que tenga la certeza y la tranquilidad de que lo único que va a hacer esa persona es mantenerle caliente el puesto exactamente claro no ya ya no le ya no le importa que sea presidencia presidenciable o analfabeta sino que sea básicamente fiel fiel y leal perrunamente fiel sí sí el Novoa bueno no sé si él sea fiel pero bueno que sea la vicepresidenta fiel súper fiel el Novoa del 2024 lo que más interés va a tener o tiene es una compañera de fórmula que le eso que le sea leal y que le garantice y que él sienta que esa lealtad esté absolutamente garantizada sí o sea lo que necesita es una vicepresidenta que no tenga ninguna iniciativa por ejemplo que no se le vaya a ocurrir echar atrás del IVA o sea que no tenga iniciativas económicas como por ejemplo volver a poner el subsidio a las gasolinas que está pensando quitar y Diana Jacome ha demostrado ser una persona sin iniciativa y fiel hasta la aburricia acuérdate Martín como fue cuando esta cuando esta pobre señora se hizo cargo por unos días de una vocería hubo unos días extraños en los que no había un vocero firme después se decidieron o sea por el peor la peor vía posible nombraron vocero a Baby Torres bueno pero hasta que Baby Torres asumiera para nuestra desgracia el papel de vocero no se sabía quién mismo era el vocero estaba él también estaba él y estaba Irene Vélez que nunca que sería ese su papel como secretaria de comunicación es ella la que debería asumir ese trabajo pero no lo ha asumido no lo va a asumir ella es asesora de imagen en la sombra ese es el nuevo perfil de su cargo y entre los varios voceros que figuraban por ahí estaba esta señora Diana Jacome y Diana Jacome como vocero un desastre o sea acuérdate de las burradas que dijo pero burradas con B de burro pues o sea con B mayúscula o sea no dejó de meter la pata sobre todas las cuestiones o sea cosas sobre la que hablaba cosas en la que metía la pata empezando por esa por esa barbaridad que dijo sobre lo mala mamá que era Verónica Abad poniendo poniendo en evidencia que lo que habían hecho era tenderle una tampa con esto de cogerle preso al nene para que para que la mamá venga ocurriendo a buscar al nene que estaba preso y como no vino entonces resulta que era una mala madre o sea un desastre Diana Jacome es realmente realmente un desastre y además además decía estas cosas de lo mala madre que era lo decía con una candidez con una candidez que no daba ternura porque normalmente la candidez da ternura pero esta no daba ternura daba ganas de cambiar de canal nomás o sea sí era desastruzo es que en el perfil que le conviene a a Novoa hay una un cajoncito que dice no muy brillante porque él necesita que la persona que lo acompañe no sea brillante porque por una cosa básica porque no quiere a alguien que le pueda hacer sombra porque ese es más o menos su perfil no le conviene una candidata a la vicepresidencia que brille más que él por ejemplo en un debate en una entrevista porque porque entre otras cosas Novoa siempre va a desconfiar de alguien alguien que deslumbre más que él a él a él no le no le gusta no le gusta eso eso que dices es extremo no alguien que no brille más que él en una entrevista él ya es lo suficientemente opaco o sea alguien que no brille más que él es una caja negra es un foco apagado eso eso es lo que necesita y ahí está Diana Jacome foco apagado entre los focos apagados pero pero mi pregunta Martín es ¿qué te dice este hecho? porque esto 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 es esto es una 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 un hecho que nos consta a todo el mundo y que yo creo que debería plantearnos por lo menos algunas preguntas Novoa que terminó peleándose con Topic pero terminó de rompe y raja con Topic algún momento coquetearon no con que sí no voy a ser su asesor de comunicación de seguridad sí no sé qué pero o sea terminaron mal terminaron incluso mandándose al demonio en las redes sociales termina peleándose termina de rompe y raja con Topic y termina eligiendo a quién fue la compañera de fórmula de Topic ¿qué te dice este hecho? para mí este hecho revela primero que la compañera de fórmula de Topic es una veleta que le da lo mismo estar con uno con otro o sea que la señora Diana Jacome no es ni chicha ni limonada ni fu ni fa así que puede que no sea quizás la persona si es que está buscando fidelidad a lo mejor se está equivocando ¿no? porque 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 lo que se está se está viendo es que esta persona puede cambiar en cualquier momento este es un error típico de quienes están en el poder Martín Correa cometió ese error Lazo cometió ese error un montón de personas en el poder han cometido el mismo error y es que prefieren a los serviles a los perros serviles y falderos pero los perros serviles y falderos se caracterizan porque en cualquier momento temean en los zapatos pues o sea los perros serviles y falderos se van con el que les dé más golosinas es que es que Novoa debe estar absolutamente convencido que alguien con el perfil de Diana Jacome es alguien que nunca lo va a dejar eso ¿por qué será eso? de su lógica de su lógica ¿no es cierto? y de lo que sabemos de lo que sabemos es la persona me refiero a Diana Jacome es la persona de mayor confianza y fidelidad que tiene cerca de él y eso por algo será ¿no? por algo será eso pero bueno yo diría fidelidad provisional yo creo que sí todos son así sí pero pero a ver veamos veamos un poquito quién fue quién es Diana Jacome Diana Jacome bueno la primera referencia que yo he visto en la prensa de Diana Jacome es que fue candidata a reina de Santo Domingo de Los Áchilas hay una nota de la hora del 2007 cuando ella tenía 23 años ya en el 2007 tenía 23 años y describe la nota el negro de sus ojos su mirar pausado etcétera pero bueno no ganó luego de luego de ser candidata al reinado de Santo Domingo fue presentadora de televisión estuvo más vinculada ella es nacida en Santo Domingo ojo no sé si lo dije fue en el 2014 ella fue candidata suplente a la concejalía de Eduardo Duzdevez en Quito por alianza país o sea por el correísmo ella tiene un origen correísta pero ojo un origen correísta que esto es lo de menos ¿no? ella también fue ella también fue analista este era el título de ella analista de la Secretaría General de la Corte Constitucional adivinen qué época en la época dorada de la Corte Constitucional con Patricio Pazmiño de la Corte Cercera ya me podía ya me podía imaginar imagínate la Corte entre el 14 y el 2016 y luego luego ya bueno hizo algunas cosas pero hagamos la historia un poco más corta fue la compañera de Jan Topic compañera de Fórmula Topic sí y bueno luego pierde Topic quedan descartados y enseguidita ya aparece muy cerca a Novoa ya dijiste es bien veleta es como dicen los taurinos corniveleta y antes de que Novoa ya asuma la presidencia bueno no ya había asumido recién asumido le da dos encargos que son gerenciar dos de las empresas públicas desde Italia Novoa firmó el decreto para que ella sea la delegada del presidente en el directorio de la empresa de los correos del Ecuador en liquidación esa fue el un encargo y la otra que es más importante y más decidor es el decreto 269 en el que delegó a Novoa delegó a Jacome para el directorio de la empresa de medios públicos también en liquidación o sea eso no es cualquier cosita no es cierto hay que decir y recordar que al frente de estos medios públicos Diana Jacome los ha convertido nuevamente en portavoces del gobierno era algo que funcionó en el correísmo que luego vino Moreno y lo atemperó Lazo también lo atemperó si bien nunca dejaron de usar los medios públicos porque tampoco vamos a ser giles de pensar eso pero Diana Jacome nuevamente ha hecho debe ser la mentalidad del correísmo nuevamente ha hecho que los medios públicos sean órganos casi oficiales del gobierno en este caso de Novoa claro por eso ya entiendo ya entiendo todo Martín por eso le gusta Diana Jacome a Daniel Novoa porque es correísta Diana Jacome es correísta si está haciendo de los medios públicos los órganos de propaganda que siempre fueron durante el correísmo es porque Diana Jacome es en el fondo una correísta de corazón que podría trabajar para Correa como podría trabajar para 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 Novoa o como podría trabajar para Nebot haciendo el papel de correísta o sea es la correísta podría ser la correísta de Correa o la correísta de Nebot o la correísta de Novoa ella es correísta ese es su perfil eso es lo que lo que lo que lo que entiendo que le hace atractivo puede ser además además trabajó en las campañas de Correa y de ni sé quiénes otros o sea eso no es no es misterio no si hay un montón de fotos no si si pero bueno quedemos en esto lo que necesita Novoa es alguien fiel leal incondicional de pocas goces ya vimos porque sin sin mucha idea propia ni mucha iniciativa y que sea en el sentido que ya hemos dicho correísta de corazón o al menos de corazón y ese ese es el perfil ese es el perfil de la de la vicepresidenta que necesita Novoa y es más o menos el perfil de Jacome no es el más bien dicho es el perfil de Jacome pero bueno volvámoslo a decir y lo diremos varias veces si es necesario ella no es el la opción ya oficial puede ser que sea otra no no lo es todavía no no lo es todavía puede ser que sea otra que venga por ahí pero pero lo importante es que el perfil que necesita Novoa es el perfil de de Diana Jacome y alguien con ese perfil que no sea Diana Jacome o sea por angas o por mangas terminamos en Sade Friche que también lo dijimos ayer en el episodio de ayer barajábamos ambos nombres el de el de el de Jacome o el de Sade Friche y si es que ambas se parecen Sade también puede entrar en la lista aunque lo que pasa es que Sade todavía está muy verde o sea quizá para la próxima para la próxima reelección o sea para ser candidata en el año 29 porque en el año 29 Diana Jacome ya estará rasguñando los 45 años lo cual es demasiado vieja para Novoa o sea para para Novoa es una anciana aunque Novoa también vaya a estar rasguñando los 40 pero ya Novoa siempre necesitará 20 añeras a su alrededor y quizás quizás Sade Friche se la estén guardando para el 29 porque ¿qué más? ¿a quién más tiene Daniel Novoa si no es a personajes de esta de esta de esta calaña bueno nosotros vuelvo y repito no podemos no no estamos diciendo que ya sea Jacome pero las apuestas están abiertas las apuestas están abiertas y nosotros vamos a apostar por ella o sea estamos haciendo una apuesta por Diana Jacome porque porque ya vimos Sade Friche está muy verde tú ya lo dijiste está muy 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 chiquita pero a ver pensemos en quién más ¿verdad? es que un candidato como como Daniel Novoa empresario bananero uno podría pensar en principio en los papeles uno debería pensar que este señor va a buscar como compañera de fórmula a una empresaria digamos una empresaria de la Sierra Mónica Heller o digamos María Paz Gervis que es lo suficientemente inteligente como para no aceptarle ni amarrada pero alguien alguien así ¿no es cierto? pero pero no no busca ninguna empresaria ¿no? sí no además hay una cosa Roberto Novoa se lleva pésimo con los con los con los empresarios a ver dime ¿cuándo se ha reunido con los empresarios para algo? ¿cuándo ¿cuándo ha consensuado con el empresariado para hacer una ley para hacer algo? nunca nunca eso es eso es imposible no sí 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 no pues no no queda sino apostar o sea con el corazón arrugado Martín porque yo soy hincha de Sade con el corazón arrugado toca apostar por Diana Jacome además Sade ¿no? que tantos y tan buenos servicios le ha brindado a esta causa es hora de abrir los ojos con Expreso Plan Full 59 centavos por día suscríbete en suscripción puntoexpreso puntoes 6 6 13 13 14 19 20 Gracias por ver el video